Un gusano gigante de plasma solar se acerca a la Tierra. Una acumulación gigante de plasma solar que está volando hacia la Tierra provocará una tormenta magnética durante la noche del miércoles. Según científicos rusos, la fibra de plasma expulsada por el Sol la noche del domingo alcanza la mitad del tamaño del disco solar y rozará la atmósfera de nuestro planeta con su borde este miércoles, causando variaciones en el campo magnético terrestre, informa la agencia de noticias rusa Vianovosti. De acuerdo con el director del Centro de Pronósticos del Clima Espacial del Instituto de Magnetismo Terrestre, Bionosfera y Propagación de Ondas de Radio, Sergei Gaidas, la acumulación de plasma se parece a un enorme gusano o un torniquete y contiene varios cientos de millones de toneladas de materia solar. Los servicios de sistemas de comunicaciones por satélite ya han sido notificados sobre el inminente incidente solar.